Muchísimas gracias Andrea. Así es, este lunes el ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, y su ex socio empresarial Rick Gates fueron acusados de conspiración contra Estados Unidos, entre otros cargos. Son las primeras dos personas en ser acusadas por el caso de una posible injerencia rusa en las elecciones estadounidenses del 2016. Manafort y Gates se entregaron a las autoridades este lunes cumpliendo así una orden de arresto emitida contra ellos. Para ampliar este tema tenemos a Celia Mendoza de La Voz de América. Un gusto tenerte con nosotros. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Sofía. Celia, no solo están siendo acusados de conspiración, también de presunto lavado de dinero y de hacer declaraciones falsas, ¿cierto? Así es, son 12 cargos. Estos son cargos muy serios y obviamente tendrán que ser comprobados por la fiscalía. Ellos se entregaron el día de hoy a las 8 y media de la mañana, llegaron a la oficina del FBI, se presentaron a la una y media de la tarde frente a la corte y ellos aseguran que son no culpables de estas acusaciones que un gran jurado aprobó para que se les presentaran. Dentro de estos cargos, uno de los más importantes, como mencionabas, más allá de lavado de dinero, es también actuar como agentes extranjeros por parte del gobierno ruso. Esto porque están relacionados con un grupo que trabajaba en Ucrania y que estaba respaldado por el gobierno ruso. Sin embargo, el presidente y la Casa Blanca han asegurado que no tienen absolutamente nada que ver con estas acciones de Paul Manafort y Rick Gates, quienes estaban trabajando y que esto había sucedido antes de que se involucraran con la campaña. Pero hay algo importante. El mismo día de hoy se dio a conocer que George Papadopoulos, quien era uno de los consejeros de la campaña del presidente Donald Trump, y quien había sido mencionado por el mismo Donald Trump, se declaró culpable a principios de octubre de haberle mentido a las autoridades durante esta investigación en relación con Rusia y en específico que esto había sucedido en enero de este año cuando él aseguró que no había tenido ningún contacto con ningún tipo de agente ruso. Y esto es mentira. De acuerdo a la información que se dio a conocer el día de hoy, él se habría reunido con un supuesto profesor que había ofrecido entregar correos electrónicos de Rusia que tenían de Hillary Clinton y dentro de esta información se asegura que jefes de la campaña de Donald Trump, incluyendo a Paul Manafort, estaban siendo avisados y se les daba información. En algún punto determinado se le había pedido a Donald Trump que se reunieran con este grupo. Sin embargo, ellos dijeron que necesitaban mandar a alguien de poca monta en la campaña para que no levantara sospechas. Y ahí es donde realmente podríamos ver muchísima más acción en términos de la posible relación entre la campaña y la injerencia de los rusos y que podría tocar de alguna manera al presidente Donald Trump. La Casa Blanca asegura que será un joven que estaba de voluntario y que simplemente no hay nada allí. Sin embargo, la investigación dará el reconocimiento de lo que es o no. Así es, el presidente acostumbra. En enviar todos estos mensajes acerca de por qué no están investigando a Hillary Clinton. Pero hace tan solo, alrededor de una hora y media, dos horas, se dio a conocer que el hermano de John Pedesta, quien era el jefe de la campaña de Hillary Clinton, estaría retirándose de su oficina de cabildeo en Washington porque también parece ser objeto de investigación por parte de esta investigación de Robert Mueller porque al parecer su oficina de cabildeo había trabajado con una de estas firmas ucranianas que están siendo respaldadas por el gobierno ruso y por lo tanto él ahora está renunciando. Y esto definitivamente contradice un poco estas afirmaciones del presidente Donald Trump de que no están siendo justos y que esto es una cacería de brujas, ya que la investigación simplemente está yendo por donde los lleva. Y esto parece ser que no tiene ningún tipo de discriminación entre demócratas o republicanos. En este caso en particular ya está afectando a un demócrata hermano del que era el jefe de la campaña de Hillary Clinton, John Pedesta. ¿Y qué va a pasar ahora con ellos ya que se entregaron al FBI de Manafort y de Gates? Ellos se entregaron el día de hoy, fueron llevados a la corte, estuvieron en una corte federal donde se declararon no culpables, la fiscalía le pidió al juez que ellos obviamente entregaran sus pasaportes y esto es algo que se hace normalmente para evitar que la persona se vaya de los Estados Unidos o se retire y no pueda ser capturada. Pero la otra cosa que es particular, la fiscalía en el caso de Manafort pidió una fianza de 10 millones de dólares, Gates pidió una fianza de 5 millones de dólares, se les van a poner lo que son los brazaletes electrónicos para impedir que se puedan escapar y la fiscalía también pidió que les dieran casa por cárcel. Estos son medidas bien serias para este tipo de crímenes en los Estados Unidos y lo que muestra es que la fiscalía le está diciendo al juez que tienen estas personas la posibilidad de escapar de los Estados Unidos y que no quieren que esto suceda. Podríamos ver que posiblemente en el futuro el juicio se dé o inclusive si ellos están dispuestos podrían negociar con la fiscalía si tienen información que les sea beneficiosa para atrapar o para dar la caída de otros miembros de este grupo de personas que están siendo investigadas, incluidos los mismos miembros de la Casa Blanca. A eso iba Celia, George Papadopoulos, ex asesor de política exterior de la campaña de Trump, se declaró culpable de haberle mentido al FBI sobre sus contactos, sobre sus contactos durante la investigación de la inferencia rusa. Ya uno aceptó culpabilidad, ¿crees que esto provoque un efecto dominó y empiecen a caer más personas involucradas hasta llegar a la última ficha, por así decirlo? Definitivamente nos da esa impresión, sin embargo el día de hoy Sarah Sanders, quien es la portavoz de la Casa Blanca, dijo que ella estaba segura que esta investigación iba a llegar a su fin muy pronto y esto podría estar indicando, y esta es la preocupación de muchos de los expertos y políticos aquí en los Estados Unidos, que el presidente trate de acabar con esta investigación que lleva a cabo Robert Mueller. Sin embargo, lo que sí está claro es que él no está siendo acusado, ya declaró la culpabilidad y eso significa que ha llegado a un acuerdo con la fiscalía, que se ha estado reuniendo con ellos de acuerdo a la información que tenemos y que esta información obviamente la tuvieron desde enero de este año, eso es mucho antes de que iniciara esta investigación especial y que desde luego muestra que el FBI ya estaba siguiéndole los pasos a esta investigación y pone en duda qué podría haber sabido James Comey, que terminó siendo despedido por el presidente Donald Trump. Así que definitivamente, como mencionas, esto podría seguir generando la caída de otros personajes. No sabemos qué tan arriba podría llegar, pero lo que está claro es que hasta ahora el presidente asegura que esto sigue siendo una cacería de brujas que no tiene nada que ver a pesar de estas pruebas que se han dado en los últimos meses. Muchísimas gracias, Celia, por tu reporte. Vamos a estar al tanto de todo lo que suceda en Estados Unidos tras estas nuevas informaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Celia.